Gracias. 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 Relation between velocity and temperature. Can you tell me how is the velocity and temperature related to the velocity? No, sir. All the relations that we have told about velocity and temperature were not written in the last minute. This is directly proportional to T. So, this relation to kinetic energy and temperature. That's what we have told by temperature and temperature. That is the case between energy and energy. The interaction between gas molecule has no one. If the gas molecule is no one, then potential energy is not going to be expected. y pero ahora les contamos, pero luego me explico un poco de la relación entre la velocidad y la temperatura. Entonces, cualquier velocidad de la velocidad, o sea, la velocidad de la velocidad de la velocidad, es red si finds todo el que quizá por bien es que el energía es un 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 en el ándas a la 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 ¿O cómo se puede hacer? HALF N M0 x VRMS2 y VRMS2 es 3 RT x N0. ¿Está bien? Clear? Sorry, this M0. M0. Now M0 se M0 cancel out. This will be 3 by 2, sorry, 3 by 2 N into Rt. Now this is full gas energy. Whatever gas is inside the box and inside the container, that energy is 3 by 2 NRT. N number of molecules. Therefore, energy of one molecule. Therefore, this is full gas energy. And if you want to remove one molecule, divide the number of molecules. Number of molecules. Divide the number of molecules. 1 molecule is equal to 3 by 2. 2. 3 by 2. 3 by 2. 3 by 2. 2 to Rt. 2. Thank you. This is, this is a molecule. This is a molecule. Now this is a molecule in the same way. This is a molecule in the same way. Ewagaredros number de divide un uso do ya 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 sorry la digga number of moles small n hier ha en ra no mo t 21 maybe therefore energy of one oil of gas ez of gas es ahora y 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 de gas. Entonces, primero que se ha hecho el gas de energía, se ha usado. ¿Gas de energía como se nos sale? De la kinetica energía. De la half, mass of gas into VRMS. De la gas de energía. de la masa de gas, esto es lo que hemos escribido, es el número de moles de la masa 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 de la masa. Ahora vamos a sacar una masa de la masa de la masa, entonces vamos a sacar una masa de la masa de la masa. Entonces, R, Y, N es Kt. Entonces, si alguna parte de la masa de la masa, tiene esta energía. 3 Kt por 2. ah 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 ¿Qué es lo que se llama? Si temperatura increases, velocidad de moléculas increases. Velocity of molecules increases, therefore energy also increases. Therefore, energy also increases. Therefore, energy also increases. Now what happens is this law of partition. Maxwell has a law of equipartition. Now what happens is the degree of freedom. Now what happens is the degree of freedom. Degree of freedom is defined as. 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 Molecule can store energy. Now we have different elements. Different molecules. Monoatomic, diatomic, triatomic, polyatomic. Types of molecules. Degree of freedom. Monoatomic. Monoatomic. Degree of freedom is 3. Monoatomic degree of freedom is 3. Translational. 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 Translation means that if there is a molecule in a x-direction, y-direction, z-direction, z-direction. How much will it be? Kinetic energy. 1 by 2. mvx square. Either the energy will be. Kinetic energy. That will be. 1 by 2. mvy square. And either go. So this energy will be mvz square. Add three. So total kinetic energy will be. Monoatomic. Okay. So degree of freedom is 3. How does three become? Velocities. Linear velocities. What do we say? Translation. Next one is diatomic. 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 Diatomic means two moles. Second one is two. Connected. Diatomic. The degree of freedom is five. Five means three translational. Three translational. Okay. And two rotational. This is another thing. en este modo, vamos a hablar con el normal temperatura. El normal temperatura es como el room temperature. Degrado degrado, el elevado temperatura puede ser la medida degrado degrado, pero estamos hablando del normal. Ahora, ¿qué es lo que ha? La diatomía en diatomía. es y y el 2, el 2, el 2. Funcionadamente y el 2. Equipo 4, el 3, la y la usa Foro tenemos más � levers de Milliarden Quienso es linearle conectado y 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 Total kinetic energy of a gas molecule Total kinetic energy of a gas molecule Total kinetic energy of a gas molecule Is distributed Is distributed Is distributed equally Is distributed equally Among all its Among all its Degree of freedom Among all its Degree of freedom Among all its Degree of freedom And At temperature Capital T And at temperature Capital T And at temperature Capital T Energy associated with And at temperature Capital T Energy Associated with Each degree of freedom Energy associated with Each degree of freedom Is equal to Is equal to Is equal to Half K T Is equal to Half K T And at temperature This is always Kelvin Temperature in Kelvin Absolute scale Use Temperature I Can I Am 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 I I I Am Am ¿Tro la will be equal to half kt. Law of equipartition qué significa? Equally divide en cada degree of freedom. Entonces, x dirección es así. Entonces, z dirección también es así. Half mb z square is equal to half kt. Y es igual to half mb y square is equal to half kt. Maldabh, tino direction me, joh energy store ho raha, woh half kt ke berabar ho ga. Or, agar total energy nika lo ga is element ke liye. Total, agar energy nika lo ho, total kinetic energy lix sakti ho, total kinetic energy. Total kinetic energy ho ga gitta. Tino ka sum, half mb x square plus half mb y square kt ke liye. Barabar ho ga hai. Energy, eek molecule kittah store yeh joh uopar term hai na, yeh hai kya? Three joh hai, woska degree of freedom. Three kya hai? Degree of freedom hai, kyeo kiw ghi mahi nahi abhi bata ya, mono atomic ka degree of freedom kittah ho ga? Three ho ga. So actually, mehye joh term hai na, yeh three, yeh hai kya? Yeh, yeh hai, degree of freedom. Yeh, yeh haa, yeh, 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 yeh. una manera de la energía, si uno puede ir a generar el nivel de la Mollivia con falde en el nivel y hay que을 dar la energía de la C, es has has F degree of freedom if a molecule has F degree of freedom then 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 total energy then total energy then total energy of the molecule is given as total energy of the molecule is given as F into KT by 2 degree of freedom multiply 3 multiply pipe pipe multiply diatomically 5 multiply triatomic linear 6 multiply triatomic non-linear and if poliotomic give this degree of freedom rotation translation 6 y 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 Por ideal gas, internal energy is only due to kinetic energy. This is just kinetic energy, so kinetic energy is only due to kinetic energy. What do we do? First, one gas, which is the energy that is stored in one molecule, which is stored in one molecule. Then, if the number of molecules is stored in one molecule, which is stored in one molecule, which is stored in one molecule. So, we know that energy is stored by one molecule. Energy is stored by one molecule. Energy is stored by one molecule. F kt by 2. Let me tell you about it. Energy is stored by one molecule. F kt by 2. If F value is 3, which is monotomic, then it will be 3 kt by 2. If F value is 5, which is diatomic or linear triatomic, then it will be 5 kt by 2. It will be 1 molecule. it will be 0. So, if I am going to take this then if I am going to take this. If I am going to take this, make this as a molecule. y Si se multiplicamos al día de hoy, esto se multiplicaremos en una mole 1 mols of gas ¿Qué haja? Esto es n into Rt N into Frt By 2 Pero N mols of gas Total energy This energy Is due to Due to velocity Due to kinetic energy This is internal energy And this is And this is Internal energy Energy for N mol Of Of a gas That is U is equal to U is equal to N F Rt By 2 If N mols of gas F degree of freedom R Universal Gas constant T Absolute temperature T Barbar Bola Kis Put Karin K T Put Karin Karin N If Change in Internal Energy N Y Click At K K le haguer. Here. 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 Therefore. For ideal gas. Ideal gas. Internal energy depends only on. For ideal gas. Internal energy depends only on temperature. It depends only on temperature. Depends only on temperature. Change in internal energy. Change in internal energy. This means u2 minus u1. Delta u. Delta u. u2 minus u1. nfr temperature T2 divided by 2 minus nrf T1 divided by 2. nfr divided by 2 T2 minus T. nfr divided by 2 minus u2 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 minus u a a a a a a a a la 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 ¿Qué es lo que tenemos aquí? F R by 2. Esto viene desde el Kinectic Theory of Gas. Y así podemos ver. Delta U is equal to N. C V delta T. Where C V is equal to F R by 2. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿C V? E ¿Cómo vamos a IR? El Kinectic Theory of Gas. Tenemos el Equipartition. Entonces, ¿cómo lo que tenemos la equipartición? Queda mayor, cuando se la internal energía, There, la internal energía, Entonces, se transversal de la intermería. Y así, ¿cuál será la constante term? En este term, ¿qué es lo que tenemos? Lo que somos, tenemos variados en la termodinamia. Entonces, si, las políotomy gas y el monóatomia, Por último, diatomic, monóatomia y triatomia ¿Qué es el gas? Y, ¿qué es esa sería F que es una alegrada? ¿Todo esev y este valor? ¿Fo of a una alegrada? ¿Mono a tomic? ¿Mono a tomic? ¿E��라고요 es que tengo que tener 3? ¿Tú, ¿que tanto ha llegado? ¿No? ¿O está 3 R por 2? ¿Tino que hay? ¿O si avas sobre, ¿tú? ¿No se puede hacer Cp. ¿No? ¿Cp qué ha tanto? ¿Cp? ¿Este Cv más R? ¿Estamos tomando CONCENTRA-ACIÓN, NECDRAON ВсемIENTO, CIB ¿Cuál es CK, Nú barra, y es CK, Nú barra 5R x 2. Entonces, ¿Eso como Hijo, CK ¿ �aremos de Mono Atomic Gas? De Mono Atomic Gas, CK use 3R x 2, Thermo diarios en CK use 5R x 2, ¿A quer dizer entonces? y 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 la reference distan γra? colligion colligion is called is called mean free path is called mean free path es 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 yo ya que yo ya su Czechos de KBS que necesita em seguida ya 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 como ya 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 en el caso de 1 y en el caso de 1 y en el caso de 1 y en el caso de 2 L m equals to one by one by root over two pi d square n. mean free path is given as one by root over two plus two root pi d square into n where d is diameter of molecule. Where d is diameter of molecule and n is molecular density. Small n which is molecular density. Molecular density. And molecular density means number of molecules per unit volume. Number of molecules per unit volume. N equals to number of molecules divided by volume. Number of molecules per unit 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 volume. So, today I will start with you, the next class. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.